Escribir nombre y curso, escribir solo lo indicado en la clase, ustedes saben eso, silenciar su micrófono cuando estemos haciendo actividad, levantar la mano para hablar, activar el micrófono cuando sea solicitado, cuando yo les pregunte algo, no compartir pantalla y no escribir en la pantalla, eso ustedes ya lo saben, ¿cierto? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya vayan preparándose, vamos tomando espacio, vamos alejándonos. Fabi, después me podí mandar el chat, por favor, porque estoy del celular. Ya, entonces, quiero preguntarle a Ana, ¿está por ahí me escucha? Ana, activa el audio. ¿Usted va a activar el audio? Fabi, soy la cata, ¿me podí mandar el chat después de la clase, por favor? Que estoy del celular, me agarró en el compu. Ah, ya, ok. Ya, pero de los míos... Vale, gracias. Ya, Ana, ¿me escucha ahora? Ana, 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 Ana Rondón, ¿me escucha? Quiero hacerle una preguntita. Ah, no quiero, ok. Así, ya, perfecto. Vamos entonces con... A ver, a ver, ¿quién tuvo la clase anterior que levanta la manito? Recuerden que puede activar, levantar la mano en la aplicación o en la pantalla. Eso. Cuéntenos, ¿qué es lo que hemos estado trabajando hasta hoy día? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Hemos trabajado el músculo, hemos trabajado el abdomen y hemos trabajado la flexibilidad. Muy bien, ¿la flexibilidad o en la... Muy bien. Y lo cardíaco. Exacto. ¿Esto se llama? Resis. Resistencia. Resistencia, muy bien. Resistencia cardiovascular, excelente. Eso es lo que hemos trabajado. Entonces, la clase anterior, ¿se acuerdan lo que trabajamos? Abdomen. Abdomen, excelente. Core o núcleo, como bien sabíamos. ¿Qué es lo importante de core o núcleo? ¿Quién puede ayudar por ahí? ¿Qué es lo importante del abdomen en nuestro cuerpo? Por ahí, ¿alguien que quiera ayudar? Kevin, por ejemplo, ¿puede ayudar a los compañeros? ¿Nos puede ayudar a todos a decirlo? ¿O Samuel? ¿Por qué es importante nuestro abdomen, nuestro núcleo, nuestro centro del cuerpo? ¿Por qué es importante? ¿Quién por ahí? ¿Samuel? No, no sabe. ¿Algo por ahí que pueda ayudar? ¿O alguna idea, algo que se le ocurra? Por ejemplo, Vicente. ¿Por qué cree usted que es importante nuestro abdomen, nuestro centro del cuerpo? ¿También pueden escribir en el chat los que no lo han hecho todavía? ¿O los que quieran responder? ¿A ver por ahí? A ver, Jamin no tiene micrófono. Ana no tiene micrófono. ¿Puede escribir en el chat, Ana, si quiere? Bueno, Matías, vamos con Matías. ¿Me escucha el Matías? Justo se quedó pegado. A ver, a ver. Ya, bueno. Lo importante, muy bien, para doblarlo, excelente. ¿Por qué es importante? Porque en nuestro centro del cuerpo, cada vez que nosotros hacemos algo, por ejemplo, las posturas que hemos estado haciendo, no hay gimnasia, la vela, la inversión, todo eso, todas las puestas se centran en nuestro abdomen. Por eso es importante trabajarlo y, obviamente, todo lo que hacemos, estar sentado tanto tiempo en el computador, en el play y todo eso, también influye en nuestro abdomen. Entonces, el objetivo de la clase hoy día, como bien saben, desarrollar la resistencia y la fuerza del tren superior. ¿Quién puede imaginarse, o puede escribir en el chat o responder, qué es para usted el tren superior de nuestro cuerpo? ¿Tren superior o la zona superior? ¿Puede que está también sin alguien que nos quiera hablar? ¿Superior? ¿Va a ver por ahí? Bueno, y un volumen, ¿verdad? ¿Cómo, cómo? ¿Quién por ahí? ¿Quién habló por ahí? De la cintura para arriba, excelente Ana, muy bien. De la cintura para arriba, ¿ya? Bueno, también vamos a realizar secuencias de posiciones gimnásticas que... Se nos cortó la clase, hubo un problema ahí técnico, ya volvimos. Ya, hubo un problema técnico, y se cortó la clase, pero ya volvimos, ya. Me asusté, brofe, me asusté. A mi internet, no sé qué veros. Sí, no sé qué pasó, se cortó. Ya. Entonces, bueno, vamos a esperar que lleguen los demás por mientras, yo voy a explicar, los que ya están acá, bueno. Vamos a seguir haciendo las secuencias de postura que hemos estado viendo antes. Profe, ¿por qué se terminó? No sé, no sé qué pasó, porque me salió que algo que el hospedador puso, se acabó, pero no sé qué habrá pasado, la verdad. Ya, entonces. Volvamos a lo que estábamos conversando. Entonces, estábamos trabajando... ¿Qué postura de gimnasio estábamos trabajando? ¿Invertida o trípode? ¿Qué más? ¿Voltereta adelante, voltereta atrás? ¿Vela? Y araña o puente, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Eso lo vamos a ver al final igual que siempre, ¿sí? Dígame. Gracias, antes yo estaba haciendo una de estas, cuando, sin querer, me pegué en la ventana y ni me di cuenta. Sí, chicos, esto es importante. Busquen un lugar amplio, lo más amplio posible, por favor. Y el otro, le iba a pedir una toallita o un polerón o algo que pudieran poner en el suelito que vamos a hacer un ejercicio en que nos tenemos que arrastrar, ¿ya? Por suerte, ahora estoy en un lugar menos para que duerme. Sí, busquen un espacio amplio, por favor, para evitar lo que le pasó a nuestro compañero. Entonces, por ejemplo, Mati, dígame su edad. ¿Cuántos días tiene usted? Mati, ¿cuántos días tiene usted? Mati, ¿cuántos días tiene usted? ¿Cuánto? 11. ¿11? Ya, entonces, a 220 usted le va a restar 11, ya su edad, ¿ya? Y eso lo va a anotar en el chat. Todos tienen que hacer lo mismo, ¿ya? Con su edad. Lo va a anotar en el chat. Menos 11 es igual a... Anótelo, anótelo. Muy bien, déjelo registrado, 108. Muy bien. Entonces, ahora nos vamos a medir nuestra frecuencia para variar, como ustedes saben, esto es bien simple. Muy bien, entonces, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Comenzamos. Cuente las pulsaciones. Recuerden que la importancia de la frecuencia cardíaca es para saber si estamos desarrollando nuestra resistencia. Muy bien, muy bien. 15 segunditos. Muy bien, excelente. 10 segundos. Ok, perfecto, Ignacio. Listo, puede contar. Ahora, anótelo. Abajito del número que tenía antes. El 218, 219, alguno. ¿Cuánto tiene ahora? ¿Ya? El número que sacamos, restando nuestra edad, es nuestras máximas pulsaciones que podemos llegar en un tiempo. ¿Sí? Entonces, imagínense, ahora que estamos en reposo, no hemos hecho nada. 92, 33, 42. Va a depender de lo que hicieron antes, ¿sí? 93. Recuerden que hay que multiplicarlo por 2. Los que ya no lo hicieron. ¿Ya? Entonces. Ve que estamos bien bajos, ¿cierto? Estamos bien bajos. Desde 220, algunos tienen 40, 54, 90. Es bien bajito. O sea, perdón, desde 218. O 211, alguno, 28. Entonces. Vamos, la idea de esto es comparar al inicio y al final. ¿Cuánto quedamos? Y ahí ver qué pasa en nuestro cuerpo. Entonces, ahora vamos a tomar espacio, vamos a hacer un pequeño calentamiento, como ustedes saben. Vamos a hacer un poco más rápido esta vez, porque hace frío. Vamos a tomar un poquito de calorcito. Frotamos nuestro cuerpo. Recuerden que pueden poner música, lo que quieran. Yo tengo mi música conectada a la auricular. Muy bien. De este calorcito, vamos a hacer un poquito. Recuerden que podemos saltar, podemos mover nuestras muñecas, nuestro cuerpo. Y por mientras voy a seguir avanzando. Recuerden que podemos hacer movilidad circular, que es lo que estamos haciendo. Mover nuestro cuerpo. Un baldecito, un trotezo en el lugar. Todo lo que estoy, voy a hacer. Ya, algunos pequeños estiramientos. Muy bien. Entonces, vamos a hacer nuestro típico entrenamiento de 4 minutos, el que siempre hacemos. Pero va a ser el ejercicio de resistencia, va a ser escalador de montaña, o mountain climber. Y luego... ¿Qué? Este va a ser el primer. ¿Sí, qué? No puedo hacer la clase porque tengo mi computador cargando. Ok, pero puede verla, pues. Véala y realícelo. Muy bien. Entonces, este va a ser nuestro primer ejercicio. Recuerden que es uno, después de 20 segundos, cambiamos y así, ¿cierto? Son 4 minutitos. Un poquito. Entonces, vamos a trabajar en la fuerza del tren superior, ya que involucra músculos pectorales, hombros, bíceps, tríceps, antebrazo, abdomen, todos los que hemos visto. Espalda también un poquito, ¿ya? Trapecio, que es el cuello acá atrás. Ya, ahí se ven igual en la imagen. Todo eso vamos a trabajar, ¿ya? Desde la cintura hacia arriba, como bien decía un compañero. Entonces, nuestro siguiente ejercicio, recuerden que primero es escalador de montaña. El siguiente es fuerza de brazos con flexiones de codo, ¿ya? Para trabajar nuestro tríceps y nuestro hombro y nuestros pectorales, ¿ya? Entonces, ahí usted ve cuál de las dos opciones hace. El lado derecho es como más simple o menos dificultoso. Y el otro es más difícil. Luego, vamos a realizar este. Ya, me entrenan esto de fuerza del tren superior también. Dominadas en suelo. Y pongo una toallita en el suelo, o un trapo, lo que usted tenga. Cualquier cosita que genere un deslizamiento. Por ejemplo, aquí yo tengo mi polera. Lo vi con el suelo de esta manera, ordenadito. Muy bien. Me acuesto y tracciono con los brazos adelante, hacia adelante. Y vuelvo atrás, ¿ya? No se ve mucho. Perfecto, así que busco un espacio amplio en eso. Que sea limpio, lo posible. Y la plancha que hicimos en la casa anterior, ¿se acuerdan? Está así, ¿cierto? Solo esa. Ya, aquí estamos relajando nuestro abdomen, como usted bien vio en la casa anterior. Entonces, primero, escalador de montaña. Segundo, fuerza de brazos, flexiones de codo. Luego, dominadas en el suelo. Sí, me arrastro. Y el último, plancha abdominal. Entonces, atención, ponga su música. Ay, perdón, perdón. Comenzamos. Preparados. 10 segunditos de preparación. Get ready. Muy bien. 5 segunditos. Recuerde, primero, escaladores de montaña. Y vamos, pum. Comenzamos. Lo máximo que pueda. La máxima velocidad e intensidad que pueda. Muy bien, muy bien, muy bien. Esta semana ya deberíamos agregarle un poquito más de intensidad, más rapidez. Aquí estamos trabajando nuestro abdomen, nuestros hombros. Muy bien, pero principalmente nuestro abdomen. Perfecto. Descansamos. Muy bien. Muy bien, ahora, flexiones de codo. Sí, recuerda que puedo ubicarte así. Puedo apoyar la rodilla. Es un poco más simple. Y, pum, bajo. Muy bien, lo puedo hacer así también. Las máximas que pueda. Idealmente 5. Perfecto. Vamos, vamos. Siga, siga, siga lo demás. Yo necesito verlo. Muy bien. Bien Samuel. Bien Mati. Bien Juliana, muy bien. Muy bien. Descansamos ahora. Y ahora viene el de arrastrarse. Aquí estamos trabajando nuestros bíceps y nuestra espalda. Entonces, brazos adelante. Y me arrastro. Vuelvo atrás. Un arrastro. Muy bien. Este sí que es difícil. Muy bien. Vamos, siga, siga, siga. A ver qué puede. Vamos, vamos. Es difícil, vamos. Muy bien, vamos, vamos. Bien, excelente, excelente. Muy bien. Volvemos al primero. Escalabra de montaña. Recuerde. Ah, no, perdón. Ahora, plancha abdominal. Y, vamos. Plancha abdominal. Son diez, son veinte segunditos nomás. Quedan trece ya. Muy bien. Ay, duele. Vamos, vamos, vamos. Cinco segunditos. Si no aguanta, no importa. Baje nomás. Muy bien, descansé. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos, escalabra de montaña nuevamente. Y, va. Recuerden no levantar la cadera tanto. ¿Cuántos? ¿Qué pantalla? No levanta tanto la cadera. Tiene segunditos. Muy bien. Excelente. Bien, Juli, bien. Bien, Matías. Bien, Samuel. Excelente. Muy bien, Juliana. Muy bien. Vamos, Vicente. Excelente. Bien, Vicente. Sí, vamos. Flexión en el eco. Sí. Boom. Estamos trabajando. Aquí estamos trabajando tríceps y pestorales, efectivamente. Hombros también. El toile. Muy bien. Siete segunditos. Me lo estoy viendo. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Bien. Deja la vida, chicos. Excelente. Bien, Juliana. Muy bien. Descansamos. Diez segunditos. Respire. Muy bien. Qué bien ahora. Nos arrastramos. Vamos. Y, pum. Abajo, arriba. Puede separar los brazos para generar mayor dificultad y mayor trabajo en los músculos. Estamos trabajando espalda y bíceps. En los brazos bíceps. En la espalda dorsales. Están los músculos que están en esta zona del cuerpo. Dorsales. Muy bien. Descansamos. Está fuerte, ¿no? Impresiones. ¿Qué tal? No. Sí, vamos. Es normal que te duelen tanto los brazos. Sí, es normal. O sea, depende del dolor. Descríbame el dolor. ¿Cómo es? Muy, muy fuerte. ¿Pero es un dolor como un choque eléctrico? Sí, algo así. Muy bien. Descansamos. Al tiro eléctrico, eso. Eso, chicos. Es para que entiendan y sepan al tiro que cuando uno siente ese dolor, en los demás buscamos el pulso por mientras, es porque no calentó lo suficiente generalmente. ¿Ya? En este caso, les recomiendo mover más, moverse mucho más los codos y todo. ¿Ya? Pero no aprecio la oportunidad. Entonces, ahora, tomamos. En 30 segunditos. Todos busquen su... Vamos. Y ahora cuento tres. Uno, dos y tres. Vamos a ver. Contamos. Para ver en cuánto vamos ahora. Cuenten sus pulsaciones, Juliana. Estamos contando las pulsaciones. Sí. Bien, quedó muerto. Antonella, vamos. Venía bien, Ana. Muy bien. Diez segunditos. Y comparamos. Si quitamos más de la mitad, está excelente. Listo. Deje de contar. Anótelo y compárelo. Compárelo con el primero. El del 200. El del 200. Recuerden multiplicarlo por dos. Los que no lo han hecho, escriban en el chat. No. 57. Muy bien, muy bien. 150. Bien. Muy bien, porque es más de la mitad. Excelente. 8000. No. Muy bien. Entonces. 140. Bien, excelente. Recuerden, sobre la mitad. ¿Cuál sería la mitad de 220? 110. Sobre eso, significa que estás trabajando bien. Estás dentro de tu... Estás desarrollando tu resistencia. ¿Ya? Si sigues trabajando así, vas a ir mucho mejor. En todo. Ya. Ahora vamos a la parte de la gimnasia de nuestras posturas. Vamos a buscar una almohadita. Algún lugar landito. Alguna alfombra. Y entonces. Estas son las que ya hemos visto, ¿cierto? Hemos visto, voltereta adelante, voltereta atrás. Perdón ahí. Invertida, ¿cierto? Invertida contra la muralla. Vela. Y araña, ¿cierto? Entonces. Ahora vamos a hacerla en secuencia. ¿Qué quiere decir esto? Comienzo... Y el puente. El puente, exacto. Muy bien. Comienzo con voltereta adelante, voltereta atrás. Invertida la muralla. Vela. Y el último puente. ¿Ya? Recuerden que hay variaciones. Entonces. Voy a mostrar... Me faltó la herramienta. Entonces. Hago la voltereta. Voy a ubicar algo grandito. Ubico algo grandito. Yo no tengo alfombra ni nada, pero tengo mi colchoneta. Entonces voy, voltereta adelante. Me levanto. Me ubico nuevamente. Voy con volteres de atrás. Me levanto. Como el estalgo no machigo. Esto no es... Luego. Puedo hacer trípode, recuerden. Trípode. Voy a fijar de este lado mejor. Mis manos por detrás. De la almohada y mi cabeza adentro. De la almohada o lo que tenga usted. Camino. Y levanto. ¿Cierto? Puedo hacerla así, con la pena extendida. Como quiera. ¿Ya? O puedo hacer voltereta. Perdón. Invertida a la muralla. Entonces. Ubico mi colchoneta. O lo que usted quiera. Yo en mi caso lo voy a hacer sin colchoneta. Solo para mostrar. Y voy arriba. Me saco las zapatillas si quiere. Obviamente para no manchar. Esto es para los que pueden. No quiero que se sobrefijan. Si no puede, haga trípode nueve. Entonces. Ubico mis manos. Y lanzo mis piernas y me levanto. ¿Ya? Muy bien. Invertida. Luego vamos con velas. ¿Cierto? Que esto también lo vimos en yoga. Entonces estoy acá. Voy atrás. Apoyo. Mis manos. Voy buscando el equilibrio. Y levanto. Y luego el puerto. Todo eso seguido. ¿Ya? Vamos a ver. Quiero verlo. Quiero verlo. Y luego lo vamos a describir. Y luego ahí me levanto la mano. A ver. Uf. Me cansé. Ah no. La bajó. Perfecto. Vamos a ver. Es todo seguido chicos. Vamos a ver si podemos. Todo seguido. Bien Mati. Vamos. Vamos. Tómense su tiempo. Vamos. Muy pisante. Con el primo ahí. Recuerden que lo que no pueden hacer la hora. Practíguenlo durante la semana. Cuando tengan un tiempo libre. Muy bien. A ver Ana. Vamos a ver. Estoy viendo justo a Ana. A Ana. A Kevin. Y a Benjamín. Vamos Benjamín. Bien Ana. Excelente. Mira pero que flexibilidad. Muy bien. Excelente Ana. Muy bien. ¿Con la otra? ¿Puedes hacer la otra por ahí? Si que puedes. A ver. Vamos a ver. Recuerden que esto. También lo pueden practicar. Esto es más como para hacer algo distinto. ¿Ya? Es otra forma de trabajar la fuerza. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Algunos cortaron la imagen. Me imagino que es porque. Lo van a practicar. O bien no. No pudieron. Excelente. Muy bien. Yo los invito a practicar estos chicos. Esto no es evaluado ni nada. Pero son sensaciones muy geniales. Son trabajos de fuerza. Que te van a generar. Un cuerpo súper. Atlético. Muy ágil. ¿Ya? Es importante también. Realizar ejercicios. Mejorar la postura. En vez de. Andar como. Como gorilita. Como se dice. Que uno anda así. Estos ejercicios te ayudan. Para tener una mejor postura. ¿Sí? Por lo tanto. Mejor desempeño. Para estar sentado. Para muchas cosas. Para caminar. Y todo. Muy bien. Muy bien. Ahora. Sí me gustaría que todos. Tendieran la cámara. Dentro de lo posible. Que ahora vamos a conversar. Entonces. Quiero verlo. Me gustaría verlo. Ya que nos podemos ver en persona. Vamos a comentar. ¿Sí? Por ahí. Por ahí. Por ahí. Muy bien. Ahí Antonella. Que prendí. Bien. Samantha. Bien. Muy bien. Ahora quiero que. Quiero que hablemos un rato. Hablemos un poco de lo que hicimos. Y. Cómo nos hemos sentido. Cómo nos sentimos con nuestro cuerpo. Ahí veo las imágenes. Ah. Perdón. En las imágenes están las preguntas. Saber qué es el tren superior. Qué le pareció la clase. Cómo se sintió con su cuerpo. Que ya lo dije. ¿Alguien que quiera mencionar? O voy sacando yo al azar. Sigo esto. Esto es para hablar. También puede escribir en el chat. ¿Sí? Ahí. Por ahí. A ver Isidora. Isidora Álvarez. ¿Está por ahí? Me solicité que reactive el audio. Nadie. 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 Matías Soto. Activa usted su audio nomás y hable. Hola. Ahí. Espérame. Espérame un poquito Mati. Y sí. Ahora sí Isidora. Cuéntanos. ¿Cree que logramos nuestro objetivo? ¿Cómo se sintió? ¿Se hizo algo? No lo pude ver. ¿Quién es el tren superior? Respóndame las preguntas. No. 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 Es que ya antes de la clase yo estaba bailando. Ya. No sé qué hice, que hice un mal paso y me doble el pie. Pero ya pronto se me quita. Ya. Perfecto. Porque después puedo ver la clase y puedo hacer el... Ah, ya. Muy bien. ¿Y lo has hecho antes? ¿Cómo se ha sentido? ¿Ha podido hacerlo? ¿Las clases anteriores que he hecho? ¿Cómo he hecho? ¿Ah? ¿Ah? Que, 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 ¿cómo, cómo le has ido con las clases anteriores? ¿Qué le has hecho? ¿Cómo se ha sentido? ¿Con su cuerpo? ¿Has podido hacer las posturas? Yo que sí me he cansado harto. Sí. Es bien cansado. Sí he podido. Pero me he cansado harto. Muy bien. Sí, porque es algo bien intenso. Son solo cuatro minutos. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Isi. ¿Quién más? A ver. Es que yo nunca estuve así acostumbrada. Diga, dime. Dígame nomás. Estoy escuchando. Es que yo nunca estuve acostumbrada así como a hacer ese tipo de ejercicio. Porque antes, en clase de educación física en mi otro colegio, no hacíamos así tan fuerte educación física. Solamente tocábamos. Sí. Ok. Perfecto. Sí. Esto lo estamos haciendo así porque estamos en esta plataforma online y son solo cuatro minutos. Y esto también es algo nuevo. Sí, algo nuevo. No podemos nosotros trabajando, estar corriendo 20 minutos dentro de una pantalla. Lamentablemente no se puede hacer, pero sí en clases presenciales lo harían. Perfecto. Muy bien. ¿Y qué trabajamos corriendo, como usted decía? Estar trotando. ¿Qué estamos trabajando? ¿Qué estamos trabajando? Cuando usted decía que en educación física corremos y todo esto. ¿Qué trabajamos específicamente de lo que hemos visto? Cardio. Cardio. Excelente. O resistencia cardiovascular también. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Isi. Y los papás también que ayudaron. Abdias. Muchas gracias por su comentario. Lo leí acá en el chat. Los demás pueden escribir ahí también. Mientras voy sacando para que escuchen. ¿Quién más por ahí? Levantaron la mano varios y ahora se bajó. Bueno, quiero escuchar a Martín Tapia. ¿Está por ahí Martín Tapia? ¿Apareció Martín Tapia? ¿Está por aquí hasta la puerta? ¿Está por ahí? ¿Estás más mono? Martín. ¿No, Martín? ¿No, Martín es más mono? Sí. ¿Ya son los motes y se han tirado por aquí? ¿Ya? 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 Mati. ¿Vamos, Mati? Gracias, Toto. Cuéntame. Ábrelo mal el audio. En cuanto a las preguntas que están ahí. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció? Me sentí bien en esta clase. Antes no sentía nada por la espalda, pero ahora siento como un tumbito acá en la espalda, pero a veces me molesta y a veces no, porque igual me sentí bien en la clase. Muy bien, excelente. Y en cuanto a las preguntas que están ahí, ¿logramos otro objetivo que cree usted? Yo sí pude. Sí, excelente. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué es el tren superior? Respóndame esta pregunta. Bien breve, bien rápida. Sí, el tren superior. ¿Alguien más que puede ayudar por ahí? ¿Alguien más que puede ayudar por ahí? Ya, comer un poquito. Ya. Descuento lo que viene para nuestras clases. La próxima semana vamos a seguir trabajando así y vamos a hacer trabajo de piernas. Ya. luego la próxima clase va a ser completo, todo nuestro cuerpo lo vamos a trabajar y luego después de esas clases vamos a tener una clase de flexibilidad ¿ya? luego de esa clase de flexibilidad que va a ser muy distinta a lo que estamos acostumbrados ahora en cuanto al ejercicio, a la intensidad y todo luego vamos a hablar de nutrición ¿ya? así que nos queda harto todavía tenemos mucho tiempo, así que paciencia muy bien, por mientras pueden preguntarme lo que quieran voy a dejar unos un minutito para que me pregunten lo que quieran porque ya estamos en la hora los demás, bueno, tirando si alguien tiene dudas de alimentación, de querer no sé, por ejemplo, mejorar su flexibilidad mejorar su fuerza bajar de peso, por ejemplo, subir de peso cualquier cosa, comentenmelo aquí damos unos minutitos y conversamos un poquito cualquier cosa que quieran mencionar o mejorar alguna lesión, algo o proponer algo para las próximas clases algo que pueda mencionar por abajo Samuel mira, Juliana dice que no se cansó, bien Juliana muy bien, te vi ahí, bien intensa que lo que pasa es que yo ya estoy acostumbrada de chica porque de chica jugaba a fútbol, después me metí a karate ahora estoy difícil y eso hace como muchos ejercicios pues entonces ya me acostumbré pues no me canso excelente, muy bien, muy bien esa es la idea, mantenerse activo ya después esto va a ser como nada como salir a caminar muy bien sí, los que ya tienen que ir a hacer otra cosa vayan nomás chicos ya estamos listos un minutito más para los que quieran preguntar por ejemplo, Samuel Samuel, cuéntenos quien me quiera contar cualquier cosa no sé, dígame ahora sí y vamos a hablar de la broma de que si a uno le dolía bastante el cuerpo, que si era malo, bueno ah, la duda la duda que me decías sí ya, mira si tú me explicas que el dolor era como un choque eléctrico era más o menos así, ¿cierto? ¿ya dejó de doler? ¿ah? ya, ¿te dejó de doler? ¿ya no te doles? pues me dejó de doler ya, ok, perfecto eso es cuando ese tipo de dolor se atribuye a los tendones ya, esto es un poco más complicado los tendones son como un escote una cinta elástica que pega el músculo al hueso ¿ya? se ubica en esta zona entonces cuando tú cuando tú no calientas bien y tu articulación no está tan bien preparada al hacer un movimiento brusco como por ejemplo una flexión de codo te va a doler ¿ya? pero el dolor siempre es en esta zona o sientes un hormigueo por acá ¿eso sentías o no? entonces la solución para eso son dos uno ver tu postura ver que estén los brazos alineados ¿sí? quizás no tan separados del cuerpo primero y luego los codos en una flexión siempre tienes que bajar así con los codos pegados ¿ya? así si tú haces así es probable que te duela ¿ya? y la otra solución que es la más precisa es generar mucho más calor en tu cuerpo antes quizás no calentaste lo suficiente y todo eso ¿ya? eso es todo siempre ese movimiento es ideal hasta que ya te canses a medida te cansas ahí ya significa que está bien muy bien ahí ya puedes hacerlo bien ya muy bien ¿alguien más por ahí que quiera mencionar algo? preguntar algo cualquier cosa contar vamos de hecho vamos a dejar de grabar aquí vamos a despedirnos